Llegaste un día para cambiarme de pronto, la vida dibujamos todas las alinas, llegaste y supe ser feliz. Y, pésame, oh, mátame, no vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone esta vez. No hay quien se atreva a dudar de ti y de mí, ni quien controla este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir y si me gritan que hoy me debo oír. No hay quien me pare, yo sé que es de verdad, sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más, sé que se puede, se puede. Amar.